Hola a todos. Si te parece interesante por favor dame un me gusta porque es gratis la información se toma de cotilleo Doña Letiz vive un momento difícil. Suenan con fuerzas los rumores de que su matrimonio con don Felipe está en crisis. Hecho que ha sido reforzado por la aparición de su ex cuñado. Jaime del Burgo se ha descolgado con unas impactantes declaraciones. Y por si lo anterior no fuera suficiente, la reina ha recibido un durísimo ataque por parte de un viejo conocido que la ha dejado tocada y hundida. Te lo contamos todo a continuación. No aprende la lección. Después su rifirrafe público con Doña Sofía en la Catedral de Palma de Mallorca, parecía que Letizia había rebajado su carácter, al menos de puertas de palacio para afuera. Nada más lejos de la realidad. La consorte ha vuelto a protagonizar uno de sus famosos desaires que ha avergonzado a toda la casa real. La realidad de don Felipe y Doña Letizia podría no ser tan dulce como intentan hacernos creer. Hay gestos que denotan que existe cierta crisis en la pareja. Como, por ejemplo, que el rey no ayudara a su esposa a subir a una embarcación. Lo cierto es que don Felipe empieza a estar harto de las normas de Letizia y ha estallado ante su última prohibición. ¿Qué ha pasado? Te lo contamos todo a continuación. Es de sobras conocido que Doña Letizia no quiere que amigos y familiares hablen de ella en público. Quien ha osado romper esta norma, ha sido fulminado. Es el caso de Laura Ponte. La ex-mujer de Beltrán Gómez Acebo, primo del rey, solía responder a preguntas sobre Letizia. Aunque la ponía por las nubes, a la protagonista no le gustó. ¿El resultado? La modelo fue fulminada del entorno de los reyes. ¿Con motivo de la emisión de un documental sobre la reina en la televisión alemana, una de las mejores amigas de la reina? Sagrario Ruiz de Apudaca, expresó sobre el rincirrafe con Doña Sofía en Palma, se olvidó de dónde estaba y de quién era. Y se equivocó, pero consideró que la reacción fue desmesurada. Es una escena que no fue afortunada, pero es verdad que luego el linchamiento al que se sometió a Letizia en los medios de comunicación, la cantidad de tinta en los periódicos hablando de esto, en las noticias, creo que fue excesivo. Parece que Ortiz se ha olvidado demasiado rápido de su cuna humilde. Voces cercanas a Casa Real aseguran que la consorte se ha acostumbrado a la vida de palacio, y que ya nada queda de su origen plebeyo. En Zarzuela, las exigencias de Letizia están a la orden del día y pobre del que no las cumpla. Al parecer, la soberana es intransigente con sus empleados y no permite ni un solo despiste. Claro que, teniendo en cuenta quien la formó a la hora de convertirse en reina, no resulta extraño que la mujer de Felipe VI se comporte con unos aires de grandeza desmesurados. Todo apunta a que se le han pegado de doña Sofía. El día a día de Letizia está completamente establecido. Y no solo por las obligaciones oficiales, también por las normas que ella misma se autoimpone e impone a los demás. En este sentido, la reina es muy estricta. Se ha hablado hasta la saciedad sobre el tema de la alimentación. Ni fritos, ni rebozados, ni azúcar, y así un largo etcétera de platos que están prohibidos en casa de los reyes. Y también en el colegio donde estudian Leonor y Sofía. La dirección del centro ha permitido que la reina meta cucharada en los menús. Esto ha levantado quejas de padre y alumnos. Los primeros, porque el recibo mensual es más caro debido al origen de los alimentos que se utilizan. Los segundos, porque echan de menos los rebozados, y algo de dulce a la hora del postre. De punto, si bien la emérita siempre ha sido más discreta, y se ha mostrado muy comedida ante la opinión pública. Lo cierto es que voces cercanas a Palacio también han señalado la soberbia de Doña Sofía. A la emérita le gusta que la traten por lo que es, un miembro de la realeza, y no consiente una sola muestra de cercanía por parte de la plebe. Las niñas no lo sé, pero a las infantas muy bien, respondió altivamente cuando una azafata de vuelo le preguntó por las niñas, en referencia a Cristina y Elena. Todo se pega, menos la hermosura. Así, Leticia también ha sorprendido con alguna mala contestación, incluso a los más pequeños. Metódica, perfeccionista y algo obsesiva, así definen a Doña Leticia quienes la conocen. En un principio, Don Felipe solo veía virtudes en su novia. Sin embargo, la convivencia y dos hijas en común han hecho que el rey vea la verdad al desnudo de su esposa. Lo cierto es que Leticia no ha tenido tacto a la hora de aplicar ciertas prohibiciones. Algunas, muy dolorosas para Don Felipe, y que afectan a cosas importantes para él.